Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ya estamos al lunes, ya sabéis que los lunes me gusta tirar resina a la basura Intentando conseguir artefactos decentes que nunca salen Esta vez voy a cambiar los dominios donde he estado últimamente farmeando Voy a hacer un cambio radical, voy a seguir con la tónica de ayer, del relicario de ayer Y vamos a intentar conseguir algún artefacto decente para Tartaglia A ver si dos años después me queda un Tartaglia medio decente que al menos pueda usar Recuerdo que Tartaglia lo tengo desde que vino en su primer banner hace ya prácticamente dos años Y ya está pocho más no poder Así que a ver si entre relicario y farmeito logramos mejorarlo un poco Así que para espina dragón a cruzar los dedos y a ver que sucede Empezamos Vale, pues ya estamos aquí como siempre Cinco resinas concentradas Fulfeé, lo digo con la boca pequeña porque de Fulfe poco Metiendo por aquí esto No, no me darás la ulti, ¿verdad? Venga, morir, morir rápido El mago se ha muerto ya, ¿no? No veía una mierda Estaba pegando saltos así a lo loco Vale, primer intento Queremos corazón de las profundidades Así que, hola nómada Hola nómada de invierno Alto que me reí Dos de nómada Defensa, ataque, defensa y vida Un poquito de todo, un surtido, perfecto Y de defensa, estupenda Super planita Genial Vale, ya has hecho la gracia Vamos con la segunda Vamos con la segunda Ay, señor De verdad Venga Parece que vaya a pasar de todo O sea, voy a poner Rollo un escudito Y al lío, tío Dame la ulti Si total, para lo que van a durar Tampoco me voy a matar demasiado Para lo que van a durar No me voy a matar demasiado Venga, segundo intento Ahora sí Dame, por favor Alguna de ese libro Ya has hecho la gracia Nos hemos reído Ok Vale, no pasa nada De defensa Súper buena De maestría Súper útil En este set Tal y como lo llevo yo Con defensa plana Y ataque plano También súper útil Y probabilidad Estupendo Vale Seguimos Vaya cuatro mierdas Que me ha dado Al lío Tío, o sea Como sean capaces De no darme Ni una Ni una Del set de corazón De las profundidades Que por qué planto el pilar ahí Porque me salen las pelotas Tío, o sea Que malta Si en un plis plas Plus han muerto Dame una ulti Y también te digo Que lo podía haber puesto Aquí en medio Por el tema de Para algo le llevo Con tenacia Pero es que me molesta Tío, o sea Con el cabezazo de Shao Me molesta Así que A la verga Para lo que duran ¿Cómo me va a hacer la gracia? Tío, en serio Pero por favor Pero en serio, tío Seis de seis En serio Es que si al menos Fueran buenos De defensa otra vez Estupendísimo Y de vida Con daño y probabilidad Si me voy a guardar Porque yo que sepa Que me queda la sensación De que me he guardado Algo útil Pero ya me dirás tú Madre de Dios Del amor hermoso Madre mía Tío, o sea Pero qué clase de broma Es esta, tío Si lo sé Digo que venga A farmear este sed Y así me da el otro Venga va Vamos a poner esto aquí Que no se diga Y BAM BUM A vuestra casa Quita Venga Dame Dame mis dos artefactos De nómada Va Si total Hombre Gracias señor Gracias Vale Bueno daño electro Pasando Bueno daño piro Pasando Ataque Bueno Bueno Daño recarga Vale Lo guardaremos Lo guardaremos Y a ver A ver como sube Estos días ya digo Voy a hacer Varias Varios gastos de resina Aquí Varios relicarios Cuando tengan Unos cuantos artefactos Eh Que tengan buena pinta Como este y tal Los subiré todos Y a ver A ver si por fin Me queda un Tartaglia Medio decente O sea Tampoco pido aquí La octava maravilla Simplemente Que no sea pocho Más no poder Pim pam Pim pam Y a tu casa Vale Última Última A ver como te portas A ver como te portas Uno y uno Horrible donde los hayan Y solo daño Con defensa y vida Horrible también Donde los hayan No he querido decir nada Ahora que ya he gastado Cinco resinas Lo digo No he querido decir nada Para no mufarlo La idea era Conseguir artefactos Decentes para Tartaglia Del set De corazón de las profundidades Pero si me salía De nómada Que me sirvan Que estén bien Para Ayaka Para mejorar Ayaka Pues tampoco pasa nada Pero No he querido mufarlo Y aun así Maldita basura La que me ha dado En fin Un día más Un día más Voy a ver si soy capaz De subir De subir el El reloj Y ver que pasa Al menos un poquito Porque de artefactos No voy Excesivamente sobrado No voy Excesivamente sobrado Pero al menos Tartaglia Artefactos O sea Tartaglia Da verdadera pena Tiene flor y pluma No tiene ni siquiera En todo este tiempo Farmeando Un set de cuatro Y aun así Tiene estadísticas lamentables Vamos con Corazón de las profundidades Ok Aquí está Ataque con recarga Y daño Aquí ya Una probabilidad Sería cremita Que sigue mucho Mucho pedir Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé La buena defensa Plana La buena vida Incluso un ataque plano Para hacer la gracia Maestría Bueno Podría haber sido peor Voy a ver Un par de subiditas Voy a ver Al ocho Como mucho al doce A ver hasta donde llegamos Bueno Bueno 5 con 4 También te digo El rol mínimo Pero bueno De base tenía el más alto Me da el mínimo Bueno pues Ni para ti Ni para mi Vale Venga te lo compro A ver Quiero ver la del doce Si me da otra de daño Ya es que Seguro que mejora lo que tenía Si me da otra de daño Es que yo creo que hasta me sirve Ahí vamos Bueno 6 con 2 Vale Oye Ni tan mal Ya está el doce Pues otra más a daño Ahora yo creo que ya me sirve Con lo que tenía El tema es que otra más a daño Empiezo a dar palmas con las orejas Vamos a ver Este ataque O sea Estoy mirando Digo Esto no es normal Igual yo que sea Me estoy rayando Y estoy subiendo un reloj De vida O de defensa Dame otra daño Bueno Bueno Podría haber sido peor Vale La última Ojo Bueno al final voy a subir al 20 La última va a marcar todo O sea De momento La de recarga Pues tampoco es que me vaya mal Si la última fuera daña Sería brutal Vamos Brutal que me voy contento Cosa que no suele pasar los lunes Venga Que Nos acercamos Nos acercamos Se viene Dame daño Venga un lunes Que acabe feliz Va Solo te pido eso Maestría Bueno Podría haber sido mucho mejor Si Que Yo creo que me sirve También te lo digo De momento Pues Ni tan mal Ni tan mal Ya digo Vamos Voy a seguir haciendo relicario Voy a seguir farmeando Si le consigo Lo mejor Genial Si no Pues con esto Que si que es muy mejorable Pero es que Después de dos años Es lo mejor Que me ha salido Seguramente Pues tampoco Voy a quejar Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.